Música Reciban un cariñoso saludo de parte de nuestro señor arzobispo, que no nos puede acompañar por encontrarse en estos momentos en la ciudad de Roma, participando en la canonización de los nuevos mártires santos mexicanos. También quienes nos siguen a través de la televisión y las redes sociales, especialmente quienes se encuentran enfermos en sus casas, esta misa está ofrecida también para ustedes. Pediremos en especial por quienes hoy vienen a confirmarse, por sus papás y padrinos, para que esta sea una oportunidad de acercarse cada vez más a Dios y a nuestra iglesia, y no nada más el cumplir con un requisito para poderse casar, ¿verdad? También en este mes de octubre pedimos por todas aquellas personas que están luchando contra el cáncer de mama, por sus médicos, enfermeras y las personas que les asisten. Y en esta semana, por desgracia, tuvimos una nueva tragedia en el penal de Cadereyta. Vamos a ofrecer la misa por las personas que fallecieron para que ya descansen en paz con Dios nuestro Señor y por sus familiares, sus amistades, para que encuentren también en nuestra oración el consuelo que tanto necesita. Agradezco la compañía del Padre José Luis, que es capellán conmigo aquí en la Catedral, y del Padre Jesús Humberto, que es formador en el seminario menor de estos jóvenes que están ayudando en la Eucaristía, y que para algunos de ellos es apenas la primera vez que vienen a Catedral. Bienvenidos, entonces. Las lecturas de este domingo nos ofrecen una muy buena ocasión para reflexionar en torno a lo que Dios quiere de nosotros. Y quiero compartirles tres breves reflexiones en torno a lo que para nuestro Señor Jesucristo y para la tradición bíblica significa el banquete, para lo que también significa la invitación que ella hace, y en tercer lugar el compromiso que se desprende sobre todo de esta invitación. Y van a ver, quienes hoy se van a confirmar, que las lecturas están destinadas directamente para ustedes. En nuestro Señor Jesucristo, desde niño, seguramente asistió a bodas. Y es que en la tradición judía, las bodas no son como con nosotros. Aquí nosotros tenemos una boda normalmente religiosa, una misa, y después una fiesta, y la boda civil ahí se acomoda en algún momento. Pero en la tradición judía no, las bodas duran aproximadamente una semana. De manera que está convocada toda la gente cercana, no nada más los familiares y las amistades más próximas, sino todos los vecinos. Y es una gran fiesta en donde se platica mucho, se convive y se reservan los mejores platillos y las bebidas más exquisitas para ese momento. Las familias preparan durante años las bodas de sus hijos. De manera que nuestro Señor, al conocer, al haber vivido esta experiencia, en el Evangelio de Mateo de hoy, quiere colocar ese ejemplo, el de una boda. Hay un rey que va a casar a un hijo y convoca entonces a los invitados. Y esta boda, ese banquete, se entrelaza con la primera lectura de Isaías, en donde presenta lo que será el gran banquete que compartiremos con Dios nuestro Señor. Y pone ejemplos que los judíos van a entender con mucha claridad. Manjares suculentos, bebidas exquisitas, pero el banquete no va a consistir solamente en comer y en beber, sino que en ese banquete ya no va a haber injusticias, ya no va a haber esclavitudes, todos seremos hermanos, todos nos trataremos como hijos del mismo Dios en el que creemos. De manera que la satisfacción material de comer y beber se une con la satisfacción espiritual existencial de sabernos libres y hermanos. Eso es lo que presenta Isaías en la primera lectura y nuestro Señor Jesucristo lo retoma al poner este ejemplo del gran banquete, de la gran boda a la que el rey, que es Dios, invita. Pero aquí viene el segundo elemento que les quiero compartir, la invitación. Dice el texto de Mateo que en primer lugar es rechazada esa invitación. Rechazada porque los invitados tienen otras cosas que hacer, porque están distraídos en sus negocios e inclusive se ponen violentos con los enviados que traen la invitación para la boda. Y esta es una referencia muy clara de nuestro Señor Jesucristo, como decía el inicio del Evangelio, a los ancianos del pueblo, a los sumos sacerdotes, a los rabinos, a los fariseos que regenteaban el templo de Jerusalén y que se habían apropiado de la religión judía. Ellos eran los primeros destinatarios de la invitación y la rechazaron. La rechazaron por esos diferentes motivos. Y entonces viene el segundo elemento de la invitación. Ah, ¿no quieren venir los invitados? Invitemos a todos. Le dice entonces el rey a sus sirvientes, salgan a los caminos, tráiganse a todos porque el banquete, la boda, ya está preparada, ya está lista y no la vamos a suspender. No nada más entonces los que estamos cerquita, los que se supone podemos merecer la invitación, somos requeridos, sino todos somos invitados. Y aquí viene el tercer elemento de la invitación, el vestido, el traje, la ropa que debemos usar. Obviamente no se refiere el Evangelio a una ropa elegante, a un vestido de marca, alguna joya determinada que yo me tenga que poder, como a veces nos vestimos para las bodas. Yo le digo en ocasiones a las muchachas aquí de la catedral cuando las veo todos los días y que de repente se visten para una boda, les digo, oigan, las desconozco. Ese no es el vestido que nos pide nuestro Señor, sino el vestido interior. El que nos podamos revestir con las buenas intenciones de quien quiere participar en ese banquete y ayudar a las demás personas a disfrutar el banquete. De manera que aquí viene en el compromiso lo que nuestro Señor nos está pidiendo. Es un banquete donde no hay meseros, donde es una especie de bufete, donde todos tenemos que salir, levantarnos, para poder disfrutar de ese banquete. Pero es un banquete también en donde yo me voy a convertir en mesero de los demás. Yo le voy a servir a los ancianos, a los pobres, a los enfermos, a los niños. Yo me voy a sentir el anfitrión también de ese banquete. Y aquí está el compromiso que Dios nos pide y especialmente para ustedes que hoy vienen a confirmarse, para sus papás y sus padrinos, sean, siéntanse enviados de Jesús para invitar a las demás personas a participar de este banquete. Salgan ahorita después de la misa, inviten a otras personas a participar en la misa, a rezar todos los días, pero sobre todo a transformar esta sociedad en un mundo cada vez más justo. Cuando fueron los terremotos hace algunos días, todos participamos, ¿a poco no? todos cooperamos de una manera u otra, aunque nos haya quedado muy lejos el centro de la República o el sur del país. Y ahora, ¿seguimos dando donativos? ¿Seguimos preocupándonos por estos hermanos nuestros que tanto padecen? ¿Seguimos pidiendo por los damnificados de estas tragedias? Que Dios nuestro Señor entonces nos ayude, que su Espíritu Santo nos ilumine para poder convertirnos en estos enviados de Jesús para que cada vez más personas puedan participar en su banquete. Felicidades, pues, a quienes se van a confirmar, a quienes nos siguen desde sus domicilios por la televisión. También que este domingo y toda la semana sea una semana de mucho compromiso para invitar a las demás personas a participar en este banquete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!